Hola muy buena gente hoy os traigo un nuevo vídeo de una promoción de Harmo HD, en mi descripción tendréis su canal, sube miniaturas, algún que otro vídeo de fifa, si queréis contactar con él, en su descripción tendréis su sky, os agrega a todo el mundo sobre todo al que tiene mucha paciencia, porque le piden muchos pedidos, de aquí te mando un gran saludo Harmo, que sepáis que trabaja muy bien, que si buscáis algo como un banner guapo, un logo guapo, miniaturas guapas, él os lo hace encantado para mí es un chaval, uno de los chavales que trabaja muy muy bien en este tema de ccx, y bueno si queréis contactar con él, agregarle a su sky, suscribirse a su canal tanto a él como al mío, y lo dejo con el vídeo, chao chavales Sonido de artes Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!